¡Hey, buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo Guilo y hoy os traigo una nueva clase que la verdad para mí ahora mismo es top 1 en tanto Resurgimiento como en Battle Royale y la verdad que esta arma, esta clase, este conjunto es la Pulemiot, ¿vale? Junto con la ya conocida WSP Swarm, ¿vale? Os traigo los accesorios de cada una porque hay ciertos accesorios que han cambiado tanto como el meta que yo tenía en la Swarm como en la Pulemiot que ahora está muy, muy pepina y la verdad que para mí es top 1 actualmente en cualquier mapa porque revienta increíble. Así que pasamos a los accesorios En primer lugar, en Bocaccia tenemos la VT Spiritfire en el kit de conversión, el kit de Bull Pup, el único que hay, ¿vale? Lo ponéis por aquí y con esto os podréis equipar un cañón exclusivo que es el largo Jack Aniquilator, la mirilla, la Corio Eagle Eye 2.5 como ya sabéis y de culata que no se ve es la almohadilla de reducción del retroceso Command D15, ¿vale? Que se ve por aquí que es la segunda, ¿ok? Ahora pasamos a la WSP Swarm, ¿vale? Esta arma mucho ya la conocéis he cambiado ciertas cosas pero otras siguen igual Hablamos del silenciador en Bocaccia, el Shadow Strike S el cañón, el cañón largo WSP Reckless 90 la empuñadura, la empuñadora vertical SL en cargador, obviamente, el de 50 proyectiles y en culata, la culata pesada FSS Fortress La verdad que esta arma, a mí me gusta sin mirilla hay gente que prefiere usar la con pero yo sin mirilla me va increíble y de verdad, esto probarlo que es que de verdad esta arma no se mueve apenas y ya, si os apoyáis en cualquier superficie vais a notar pues que es una auténtica locura de verdad, probadla, me decís que tal y con esta pues vais a reventar de cercanas distancias así que bueno, dejad un comentario y un like si os ha gustado este vídeo y suscribiros para más contenido como este nos vemos en la próxima, chao, chao bro, vamos más para atrás, vamos un peli más para atrás ahí, ahí, está bien uno sin placa, uno sin placa cuidado que pega, ¿eh? ¿uno muerto? ¿uno muerto? uno muerto, eh, tenemos que pushear ya no me lo creo vale, por detrás, no han subido por detrás otro aquí muerto también ese, ese es buenísima, bro vale está arriba ya hay que perseguir a ese, bro hay otra gente, hay otra gente hay otro tío, hay otro tío está tocado yo me la quiero morir yo por abajo yo estoy abajo también, bro ah, está a mitad de la escalera ¿esto aquí? ¿esto es bien? matalo, bro, un toque me miro, me miro, otro más subo uno me pegué un cuchillazo, bro cuidado, cuidado no, 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 no eso, cut, 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 cut cut, 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 cut sí, están esperando a novil muerto otro, muerto uno otro más, otro más, venid ha entrado uno a la casa, ¿hay uno dentro? sí, el de dentro, que no se escape, por favor ¿está aquí corriendo? ¿falta por la ventana? buenísima, buenísima chavales bien, coño pero no de aquí, los tíos se han reanimado, se ve sí, pero lo hemos reventado o sea es que es su arma no, no, se ha metido, se ha metido lo tengo, lo tengo, lo tengo muerto, queda otro, queda otro muerto buenísima los otros ya sabéis dónde estáis dónde están ya no lo has jugado, ¿eh? están aquí, ¿eh? mil por mil están aquí ya los inflo no, me dispara otro por atrás otro por atrás, tío, no me lo pongo me curo, está abajo, está abajo, ¿eh? cura, me cura, me pego un pinchazo me tengo que meter, ¿eh? vete, vete, vete para adentro, vete para adentro conmigo si puede no puede ser se va a tener cuchillo hay otro abajo, ¿eh? o pa' o pa' uno, ¿eh? ha tocado a palo, por izquierda tumbado, bro, es que me va a venir déjalo, 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 si no se va a morir ese tío se muere en breve me mata otro, me mata otro me lo puedo creer, bro he muerto, ¿eh, bro? estoy medio muerto, bro el árbol este, bro, ¿qué cojones? moverse ya, hay que moverse ya me dispara un tío, me dispara un tío no, vea, loco, esto que es, bro le caigo, le caigo al tío para arriba me cago en los putos ataques que no ha dicho sentido, de verdad que no me ha dicho aquí no, no tengo bala, no tengo bala aquí hay uno te lo hace y me cura me cura, me cura nos metemos ahí dentro nos metemos ahí dentro, bro en el edificio este está arriba, está arriba, ¿eh? está arriba voy pa' allá, voy pa' allá si, pues, casi si, si, sacamos ahí, vamos vale compran, compran, compran eh, compran o no vamos, vamos vale, tenemos la zona tío, tío la zona y armas, le puede caer aquí sí, sí, sí están aquí en derecha, ¿eh? ¿una bala? no me joda, una bala otra más, hay más gente, ¿eh? mil por mil hay más peces mete esto ahí, va, allí, ahí, allí vale, se van a tirar joder, la gran puta, bro en la esquina metido, bro que susto me he pegado es que no es es que está detrás de la puerta, bro esperando ahí está aquí, está aquí ya otro muerto eh, me ha caído me ha caído aquí uno meto voy, salgo muertos subo, subo, ¿eh? uno aquí, toquísimo jose, ¿lo tienes por ahí? ¿muerto? ahí se lo habéis matado no, me ve a mí hijo de puta vale, me he tirado un moho en caja sí ¿vas ya? eh... sí, lanza, lanza, lanza ¿qué es? salió doblo que bueno, ¿se han dechado? ¿otro más? muertos puta madre, bro venga, a mamar, chaval pero se acaba de saltar acaba de saltar ¿lo has visto? sí, ha saltado aquí, bro está corriendo por detrás del coche me pega, tío me han pegado detrás ¿te curo o qué? salta, salta nada, tío eh, tenemos uno aquí, ¿eh? pesado, venga pesado, muerto, bro vale, no te he muerto puta, ¿hendés, tío? sí ¿alí abajo? ¿en el agua? ¿muerto? ¿qué tengo? no lo he dado a chaleco era posible por la ventana él come mierda, tío es que no, no, no cae conmigo no lo maté al cil ahora va a salir, quiero no lo he dado a chaleco 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 no lo he dado a chaleco